do si la sol fa sol la si la si do re mi fa sol la si la sol fa mi fa sol la sol fa mi sri e do si la sol fa sol la si do re mi fa sol la si la sol fa mi re do si la sol fa sol la si do re mi fa sol la si sol la sol fa mi re do si la sol fa sol la si do re mi fa mi mi fa sol la si do re mi fa ¡Gracias!